Hola, texcitos y cracitas, yo soy Juancho Rivera y hoy vamos a hacer un tutorial de cómo pegarle al balón. Hoy les voy a enseñar cómo pegarle con el rey, borde interno, borde externo, para cuando tengamos un tiro libre o un penalti, un balón en movimiento, eso nos va a servir bastante. Acompáñenme y espero que disfrutes de este tutorial. Para este tiro voy a utilizar el empeño. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con el borde interno. La intención de pegarle con el borde interno es pegarle al lado contrario del perfil de uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!